Estos últimos días han sido muy difíciles para Brasil, no solo por la tristeza con la quema de Amazonia brasileña, pero quizás también porque nos hemos acostumbrado desde hace muy poco a recibir en tiempos oscuros como estos expresiones de apoyo y ofrecimientos de ayuda de la comunidad internacional. Cuando ocurren tragedias, sequías, incendios, inundaciones, crímenes bárbaros, ataques terroristas, ¿Qué es que se espera de otros seres humanos y sus gobiernos? Se espera que muestren solidaridad, que ofrezcan su ayuda. Además de los incendios, ahora también enfrentamos críticas de Emmanuel Macron, apresuradas y oportunistas, aprovechando la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. Hace unos meses, Francia sufrió un incendio traumático que casi destruyó la hermosa catedral medieval gótica de Notre Dame en París, que miles de turistas brasileños visitan cada año. Desde Brasil, Francia no recibió críticas, sino nuestra solidaridad debido a esta tragedia. Entonces, para nosotros, los brasileños, admiradores de la cultura y la civilización francesas, fue una decepción escuchar las críticas irracionales del presidente francés sobre la quema del Amazonas. Incluso porque, según la NASA, estas quemas fueron las menos graves en los últimos 15 años. Es importante separar la realidad del G7, un grupo de siete países ricos, de la ilusión de Macron de que sería un club muy exclusivo de los principales países del mundo. No es. Y cómo sería si China no tiene miembros permanentes, ni Rusia, ni India, ni siquiera el propio Brasil. El G7 puede hacer mucho, pero no todo. No puede, por ejemplo, imponerse contra la soberanía nacional brasileña en Amazonia. Es importante no confundir a Francia, este país maravilloso, con un político inexpresivo como Macron, que está lejos de representar a Francia, que hemos aprendido a amar. También es importante aclarar en este fuego cruzado lo que es la preocupación legítima de ayudar a Brasil a proteger la selva amazónica, como se ofrecieron a ser aliados reales como Estados Unidos e Israel desde el principio, y lo que es un interés personal, de naturaleza puramente comercial. O lo que solo es miedo de los agricultores franceses, de la competencia del moderno agronegocio brasileño, cuando entra en vigor el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, concluido por el gobierno de Bolsonaro. El cálculo de Macron no es ambiental, es simplemente electoral y populista. También es importante decir que los incendios de la Amazónia brasileña ya están siendo combatidos y con valentía por brasileños de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Nacional, del Departamento de Bomberos, entre otras muchas instituciones nacionales. Se hará todo lo posible para preservar este patrimonio nacional brasileño, que es la selva amazónica. Y la cooperación estratégica con los países aliados siempre será muy bienvenida en Brasil. Pero sería bueno, para todos en extranjero, aprender de una vez por todas una lección muy sencilla. En Brasil, bajo la administración de Jair Bolsonaro, la soberanía nacional sobre la Amazónia brasileña no es negociable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!